¿Y ahora por dónde? Mi corazón dice que... por allá. Yo creo que debemos retroceder. Por aquí solo veo peligros. Tessa, debemos continuar por allá. No hay camino, debemos ir por otro lado. No, el genecherú es más fuerte por aquí. Yo soy la guía, regresemos y encontremos otro camino. Mi corazón dice que sigamos. Y mi arco dice que regresemos. Tessa, hablo en serio. Y mi arco también. ¡Basta! Amigas, cálmense. Recuerden, lo importante es encontrar a su abuelo. Hay que saber ceder en situaciones que escapan de nuestro control. Sin embargo, reconocer nuestros errores nunca nos hace peores. Al contrario, nos da integri... ¡Espérenme! ¡Abuelo! ¡Lea, espera! ¡Adelante, nosotros nos encargamos! ¡Abuelito! ¡Nyo-Nyo-Fu! ¡Por allá, échelo! ¡Son demasiados, Tessa! Debemos resistir. ¡Genea! ¡Genea! ¡Abuelo! ¡Qué alivio ver tu rostro! Pero no deberían estar aquí ¡Vinimos por ti, abuelo! Mis niñas Yaguarete, tú también viniste ¿Y este jovencito? ¡Es Chelo! ¡Nos ayuda a encontrarte! ¡Oh, ya veo! Gracias, Yaguarete Volvamos No es seguro seguir aquí ¡Chelo! ¡El abuelo ya despertó! Gracias por acompañar y ayudar a mis nietas Ellas dicen que quieres preguntarme algo Así es, Arakuaya Yo quiero saber cómo llegar al Reino de la Calma ¿El Reino de la Calma? Sí, es el destino de las personas que logran trascender Después de aprenderlas ¿Trascender? ¿Entonces crees que ya lo has logrado? Escúchame, no sé sobre el Reino de la Calma Pero sí sobre la Tercera Tierra ¿Tercera Tierra? Todo empezó con la Primera Tierra Un lugar perfecto donde la gente convivía con las deidades Pero luego se rompió la integridad Originando la Segunda Tierra Donde la corrupción y la maldad existen Ahora la gente debe restaurar su integridad Para encontrar la Tercera Tierra Llamada Idy Maraei Solo un Iyamba'e puede conseguirlo ¿Iyamba'e? Sí Un hombre libre por fuera y por dentro Entiendo Gracias por sus enseñanzas, Araquaya Espero que encuentres lo que buscas Solo recuerda mis palabras Y embuete, Araquaya ¿Y te dijo cómo llegar al Reino de la Calma? No, pero tengo mucho que pensar Ustedes ya están con su abuelo y yo debo continuar mi camino Pero Chelo, nosotras aún debemos ir a... Chelo, estaremos bien Tomen Llévatela, la necesitarás Chelo Llévate a Poti Siempre que estoy confundida, solo necesito oír su voz interior Gracias, Ñeo Motiro Motiro Pero qué curioso tema Una flor con voz interna Entonces Este es tu propio camino El que te llevará a tu destino Creo que ya hice lo que tenía que hacer Debo recuperar mis pasos Solo el tiempo me lo dirá Hombre libre por fuera y por dentro Espero que hayas escuchado bien atento Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia No es solo un rey de la policía